Una gatita que le gusta el mamón con todos los malos a la vacilar Y una gatita que le gusta el mamón con todos los malos a la bellaquear Y una gatita que le gusta el mamón con todos los malos a la bellaquear Y nuevamente con el mago del estudio Carlos Araiza Una gatita que le gusta el mamón con todos los malos a la bellaquear Y una gatita que le gusta el mamón con todos los malos a la bellaquear Yo soy una gatita que me llama siempre que besar me necesita Quiere que le explote como explote esa mamita Me lo mueva rápido, mi mamita A mi punto estoy arriba Quiere que me baje como ella lo indica Yo le doy bien duro hasta que ella se derrita Que dile al Dj volumen y que lo repita Una gatita que le gusta el mamo que todos los malos alerta a vacilar Y una gatita que le gusta el mamo que todos los malos a la bellaquear Y una gatita que le gusta el mamo que todos los malos alerta a vacilar Y una gatita que le gusta el mamo que todos los malos alerta a vacilar Y con esta nos vamos A palomino y alrededores Cosas Una gatita que le gusta el mamón que a todos los malos sale a vacilar Y una gatita que le gusta el mamón que a todos los malos sale a vacilar Y una gatita que le gusta el mamón que a todos los malos sale a vacilar Y una gatita que le gusta el mamón que a todos los malos sale a vacilar Yo soy una gatita que me llama siempre que besar me necesita Quiere que la explote como explota en la mitad Que lo mueva rápido mi mami se excita Y ponte usted arriba, quiere que me baje como ella lo indica Yo le doy bien duro hasta que ella se derrita Y dile al DJ volumen y que lo repita Una gatita que le gusta el mamón que a todos los malos sale a vacilar Y una gatita que le gusta el mamón que a todos los malos sale a vacilar Y una gatita que le gusta el mamón con todos los malos a la vacilar Y una gatita que le gusta el mamón con todos los malos a la vacilar Y una gatita que le gusta el mamón con todos los malos a la vacilar Y una gatita que le gusta el mamón con todos los malos a la bellaquear Y una gatita que le gusta el mamón con todos los malos a la bellaquear Y una gatita que le gusta el mamón con todos los malos a la bellaquear Yo soy una gatita que me llama siempre que besar me necesita Quiere que la explote como explote en la mitad Que lo mueva rápido mi mami se excita Y cuando estoy arriba quiere que me baje como ella lo indica Yo le doy bien duro hasta que ella se derrita Y dile al DJ volumen y que lo repita Y una gatita que le gusta el mamón con todos los malos a la bellaquear Y una gatita que le gusta el mamón con todos los malos a la bellaquear Y una gatita que le gusta el mamón con todos los malos a la vacilar Y una gatita que le gusta el mamón con todos los malos a la bellaquear Y seguimos adelante, marcando la diferencia Papo Loco Papo Loco